¡Carnaval! 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 ¡Uno! ¡Uno! Creíste que yo me iba a tirar A un rincón a dar gritos por ti Creíste que yo me iba a quedar Esperando tus besos aquí Te iba a llorar Toda la noche no gritan a madrugar ¿Y cómo voy a llorar? Desde que tú te fuiste mi vida En un carnaval No paren los tambores Mi vida es un carnaval Estoy llena de amores Y no paro de gozar ¡Carnaval! ¡Oh, eh, oh! ¡Carnaval! ¡Oh, eh, oh! ¡Carnaval! ¡Oh, eh, oh! ¡Ah! ¡Carnaval! ¡Oh, eh, oh! ¡Carnaval! ¡Oh, eh, oh! ¡Carnaval! Creíste que yo me iba a caer Y no iba otra vez a levantar Creíste el rey El dueño total Que sin ti me iba a derrumbar Te iba a llorar Toda la noche no gritan a madrugar ¿Y cómo voy a llorar? Desde que tú te fuiste mi vida Está en un carnaval ¡Oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh! No paren los tambores Mi vida es un carnaval ¡Oh, eh, oh! Estoy llena de amores Y no paro de gozar Carnaval, 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 carnaval. Hey, surprise baby, vamos a poner sabroso al ambiente, que la fiesta se vuelva loca, que se forme boca a boca, a perder la ropa, a perder la ropa. Everybody come out, todo el mundo se va a check it out Ya todo el mundo activa, mi corazón acelerado Y no se para el show, here you go Caloro, aquí voy a entrar en shock Porque a la gente no te quiero yo Desde el día en que te fuiste Estoy en carnaval Ay, desde que te perdiste Estoy en carnaval Ay, gozando por los dos Estoy en carnaval No sé tú, pero yo Estoy en carnaval Pensaste que iba a llorar Estoy en carnaval Y tú viste que al final Estoy en carnaval Carnaval, carnaval Estoy en carnaval Que la conga va a empezar Dale conguera Dale conguera Dale conguera En carnaval Dale conguera Dale conguera Dale conguera Dale conguera Carnaval Dale conguera compression Dale conguera Conguera Dale conguera ¡Ey, ey, anabal!